Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Se sabe, esta vez conversando con Lucio Castro, secretario general del SUTEP, hay un cambio, el cual ya también lo hemos venido conversando, ¿no? Que ha sido el primero que se conoció ayer por la noche, que es el de Manet Márquez en el Ministerio de Educación, ahora ingresado como nueva titular Miriam Ponce. Buenas noches, señor Castro. Bienvenido a todos. Se sabe, ¿cuál es su primera impresión de esta nueva designación? Giovanna, gracias por la oportunidad. Mira, como SUTEP, nosotros hemos desarrollado un criterio en el sentido de que la ministra Manet Márquez desarrolló una gestión, entendemos, sujeta y respetuosa del ordenamiento jurídico. Hoy que se ha producido el cambio, consideramos que la nueva ministra tiene que continuar esa actuación de respeto y subordinación a la ley. Eso, en el caso del Magisterio, ha significado, por ejemplo, impulsar un derecho constitucional, que es la negociación colectiva, y firmar un convenio, que ha significado mejoras y avances importantes para el Magisterio. Es decir, ustedes esperan que la que era la viceministra continúe en la misma línea de trabajo que la señora Márquez. Así es. Hay un aspecto trascendente para nosotros. La necesidad de ratificarse en la defensa de la escuela pública gratuita, universal y de calidad, como responsabilidad del Estado, que es para nosotros un aspecto estratégico que asumió la gestión anterior. Un segundo aspecto, tener preocupación y mirar prioridad por los problemas de la educación, infraestructura, calidad, equidad, capacitaciones, etc. Esperamos que eso continúe, esperamos que eso se confirme. ¿Pero qué se había avanzado con la ministra Márquez? Mira, hoy tenemos un convenio colectivo, que significa el acuerdo de las partes, Minedu y Magisterio, y significa la atención de múltiples temas que habíamos exigido, y que hoy tienen consideración de parte del Estado, en términos de mejores condiciones económicas, laborales, en términos de, nosotros le decimos estratégicos, porque se ha afirmado una preocupación especial del Magisterio que tiene que ver con la consideración del Estado de la educación como su responsabilidad y el rechazo a la privatización de la educación y a la municipalización. Eso está suscrito en el convenio y conforme la Constitución se establece, eso es imperativo, obligatorio y cumplimiento para las partes que lo firman. Y con relación al respeto a la meritocracia, que era lo que mencionaba constantemente la exministra Magnet Márquez, ¿cuál es la posición del SUT? Nosotros hemos dicho que consideramos que la meritocracia es una necesidad de darle en cuenta, pero la meritocracia entendida en su verdadera dimensión, que significa formación profesional, tiempo de servicios o de experiencia profesional y el desempeño en el aula ante el alumno, su eficiencia, la idoneidad profesional que el docente debe mostrar. Si eso se tiene presente, entonces estamos ante una actuación meritocrática. La capacitación, la formación profesional implica los grados académicos que pueda tener el docente, implica las certificaciones. Es decir, ustedes están en defensa de la meritocracia. Nosotros, la meritocracia plantea como lo hemos hecho, nosotros estamos en defensa de y por ejemplo... ¿Y hay alguna diferencia entre el planteamiento de ustedes y lo que planteaba justamente el Ministerio de Educación? Hay algunos que consideran que la meritocracia significa solamente logros académicos. Nosotros, por eso te decía, tenemos una mirada más integral. Hay algunos que consideran que solamente es tu desempeño en el aula o tu experiencia profesional. Nosotros, como SUT, tenemos esa mirada integral y en esa dimensión y en esa mirada la meritocracia hay que defenderla. Y por eso es que nosotros hemos cuestionado y hemos pedido reflexión al Congreso con relación a algunos proyectos de ley que ha aprobado en los que no ha habido consulta al Magisterio, cuyo contenido de esos proyectos de ley no sintonizan con la expectativa de los maestros, por ejemplo, el nombramiento automático, que nosotros decimos es un proyecto de ley discriminatorio, porque asegura que no todos se nombren y asegura que no haya... Tres años de experiencia, ¿verdad? No, ahí lo que plantea el proyecto de ley es tres años de experiencia y que trabajes en una plaza orgánica. Ocurre que hay miles de trabajadores que no están en una plaza orgánica y, por tanto, no están en igualdad de condiciones. ¿Qué es una plaza orgánica para que lo entiendan los evidentes? Una plaza presupuestada. Una plaza que ya tiene presupuesto y parte del Ministerio de Educación y, por tanto, no les va a significar gasto. Y resulta que hay miles de maestros que trabajan en plazas eventuales, que no tienen presupuesto, que un día están acá, otro día en otro lugar, y resulta que esos compañeros no van a poder ser nombrados. Entonces, hay discriminación. Unos que parten en condiciones diferentes a las de los demás. Y segundo, porque ese es un proyecto de ley inoportuno. Hay un proceso de nombramiento ahora en el cual hay un concurso en más de 100.000 clases y consideramos que este proceso debe terminar. Debemos asegurar la mayor cantidad de nombramientos. Después de muchos años, más de 100.000 profesores se van a nombrar. Y eso consideramos importante. Hay otro proyecto de ley que presuntamente ha generado la salida de la ministra que tiene que ver con este retorno de 14.500 trabajadores. Que desde el bloque magisterial, algunos congresistas, como el congresista Flores, dicen que la data no está actualizada, que no se trata de 14.000, sino que superan un poco más los 3.000 profesores. Y más allá del número, le pregunto su opinión. Son más o menos 2.900 trabajadores. Porque esos 14.500 datan del 2014. Y a la fecha, muchos ya cumplieron 65 años. Algunos deben cesar, otros que no tenían título profesional y quedan más o menos 2.900 trabajadores que tienen título profesional y consideramos que para ellos hay un resarcimiento de derechos. Pero ocurre que en el Congreso se está trabajando un proyecto de ley que además considera, por ejemplo, o propone, que el retorno a su plaza va a ser en atención al tiempo de servicios y por tanto el profesor no ingrese a la primera escala, sino tenga que ingresar la segunda, la tercera, etc. ¿Qué implicaría eso, económicamente? Implica que se violenta algo que los maestros ya tenemos internalizado, que es el tema del respeto a los concursos públicos para efectos de ascenso de escala. Entonces, si se da un proyecto con ese contenido, lo que se está haciendo es sorprender al magisterio, burlarse de su expectativa natural de ser incorporado o de ser nombrado. Y eso no puede suceder. ¿Cuáles son las exigencias o solicitudes del SUTEP en estos momentos que mantiene pendientes con el Ministerio de Educación? Mira, uno elemental es justamente la afirmación y ratificación de parte del Ejecutivo y de parte del Estado de que la educación es responsabilidad del Estado. Y por tanto, la mirada es prioridad para enfrentar los múltiples problemas que tiene y saber solucionarlos, que son problemas históricos, que son problemas estructurales. Solo un dato que ya es conocido, 154 mil millones de déficit en infraestructura. Todo da una acumulación histórica de no haber enfrentado este problema. Y consideramos que hoy es la oportunidad para que el Ejecutivo y el Congreso acrediten que miran la educación con ojo de prioridad y aseguren respeto a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 16? 6% del PBI para educación. Si esto no sucede, todo lo que afirman acreditará y las cosas que hacen acreditará que hay un nivel de demagogia, un nivel de discurso en el cual el engaño, la mentira está presente. Y los maestros del Perú, los trabajadores de la educación, ya estamos bastante cansados de ese tipo de práctica política que genera mucho rechazo, que genera repudio en el magisterio de los trabajadores. Y justamente se está viendo el presupuesto para el año 2024. ¿Qué sucedería si al sector educación no se le asigna el presupuesto que usted dice? Es decir, el presupuesto que, desde el punto de vista de ustedes, sería el adecuado. Mira, no lo dice el SUTED. Artículo 16 de la Constitución. Claro, pero ¿qué sucedería si no se lo dan? Es decir, ¿cuál sería la respuesta? En el primer aspecto de análisis significaría que el Congreso y el Poder Ejecutivo están de espaldas a la educación. Que lo que dicen es solo discurso. Que lo que hacen es evidenciar que la demagogia es parte de su comportamiento político y se explicaría el rechazo que se tiene al Congreso de la República. Esperamos que eso no suceda. Esperamos que el debate se dé y se respete la Constitución política y se responda a las expectativas de los trabajadores y del pueblo. Porque la educación no es un tema que solo preocupa a los trabajadores de la educación. Preocupa al país. Es un tema transversal para el país. Las grandes naciones en el mundo han alcanzado desarrollo gracias a mirar la educación con ojos de prioridad. Eso esperamos y eso siempre exigimos. ¿Solicitarán una reunión con la nueva ministra? De todas maneras, para plantearle nuestras preocupaciones, mirar prioridad para la educación, el 6% del PDI, el reconocimiento, valoración y atención a exigencias justas con relación a derechos de los trabajadores. Vamos a exigir esa conversación. Esperamos que se concrete lo más pronto posible. Lucio Castro, Secretario General del SUTEP. Muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Gracias.